...estar salpimentado con lo que está pasando en Santiago de Chile. Ustedes saben que ya comenzó, no se sabe si la operación, o comenzó el proceso de llevar el paciente a quirófano. Sí, estaba en la UTI, él estaba en la UTI, sí. Que ya lo hablamos allá nosotros, lo hablaron todos los medios desde el miércoles, que tiene finalmente, como ayer lo decíamos, no abiertamente, porque no somos quienes para informarlo, de esto debe informarlo la familia, o lo debe informar el sanatorio, en este caso las condes, tiene un tumor cerebral. El lipófisis. Con innumerables cantidades de hipótesis alrededor, cualquiera que no sabe de medicina como nosotros, imagina que no es lo mismo la ubicación del tumor a los efectos de la operación, que no es lo mismo si es maligno o benigno, todas cosas casi de sentido común. Carlos Menem, entiendo que viaja al mediodía. Sí, finalmente el doctor Daer, su abogado personal, estuvo tramitando, estuvo detrás de todo el papelerío, para darle veña, para permitirle al expresidente viajar, hoy su lemita lo confirmó bien temprano, aproximadamente alrededor del mediodía van a estar viajando. Dejame contarte datos importantes que llegan de Chile, el equipo médico que va a intervenir quirúrgicamente al pequeño máximo, está conformado por 10 personas, liderados por un especialista, un neurólogo que es de los mejores, el doctor Concha. Ella está acompañada por su hermana Diana, por su cuñado, por su mejor amiga, por su pareja Pepo, está solamente en el círculo más íntimo, alrededor de las 8 de la mañana comenzaron con las tareas de sedación, en realidad de anestesia, el chiquito estaba de buen humor. Sí, anoche el expresidente pudo dialogar con Cecilia Goloco, fue una conversación muy escueta, y entre otras cosas el expresidente le preguntó a la mamá del pequeño si él tenía conocimiento, si sabía perfectamente por qué le iban a intervenir, y lo que intentaron fue bajarle el nivel de gravedad. Le dijeron, sí, efectivamente, que tenía un pequeño tumor, alojado en una zona que no era para nada riesgosa, pero que el tumor era pequeño. Intentaron justamente bajarle los decibeles y la intensidad al chico, pero él está en perfecto conocimiento. Tiene 14 años, ¿no? 14 o 15 tiene. 14 años. 14 años tiene. 14 años. Hay varios medios, bueno, apostados, por supuesto, en la puerta de la clínica Las Condes, y ayer Cecilia Goloco, sí, mediante un pequeño escueto comunicado y a través de su hermana Diana, quien también es la madrina de Máximo, pidieron cadena de oración. Corazón con dos manitos. Sí, fue lo único que le pidieron a la prensa chilena, al pueblo chileno. Sabemos perfectamente que Cecilia allí es amada por la gente, es como la Susana Jiménez de Chile, y lo único que manifestó es eso, pidió cadena de oración. Ellos son muy creyentes por la salud de Máximo. Germinoma de glándula pineal. Es altamente sensible a la quimioterapia y a los rayos, aunque todavía nadie habló del después. O sea, nadie, absolutamente nadie. Porque todavía, igual yo creo que los médicos deben tener mínimamente una... deben saber de qué se trata el tumor, ¿no? No trascendió... Y una vez que termine eso, se sabrá cómo continuar. Pero lo más probable es que se trate entonces de un tratamiento de rayos altamente sensible a la quimioterapia. O sea, que el 80% de los niños, porque además es bien particular en esta edad, que tienen este tipo de tumores cerebrales, salen bien. Sí, la mayor parte de los chicos salen bien. Claro, cuando dio el parte, la médica, en función de esto que dice Sandra, lo que dijo fue que están confiados en que una vez que se haga la operación y se extraiga el tumor, quizá con eso ya esté, como diciendo, si es como pensamos, más allá de la biopsia, que haya que salir de más... No se sabe, la verdad, no se sabe. Mirá, dicen que la operación no se cansa... Sí, hay que decir esto, lo cual una cosa no quita la otra, aunque por supuesto una cosa es mucho más importante que la otra, que lo más importante es la salud de este chico. Obvio. A todos nos conmueve, cuando ayer se confirmó la noticia, nosotros la tuvimos temprano, pero se confirmó oficialmente antes del mediodía, de que efectivamente había un tumor cerebral. El rumor lo teníamos. Nos impactó, aunque teníamos el rumor, nos impactó. De hecho, exacto. Ahora digo, también debo decir otra cosa, porque nosotros hacerlo hicimos, lo hicieron todos los programas de televisión, llega en el peor momento familiar de la relación. Y de absoluta discapacidad. Que gracias a Dios, que gracias a Dios, digo, parecieran esas diferencias como corresponde, parecen las últimas horas que esas diferencias han quedado en margen, como debe ser. Javi, déjame contarte algo. Hoy a las 18 horas, la clínica Las Condes va a emitir el segundo comunicado, el segundo en realidad de parte médico. El primero lo hicieron ayer, tenido de mucha incertidumbre, pero posoperación se calcula que aproximadamente a las 16, 17 horas va a finalizar la operación, una operación muy extensa. Va a pasar por un estadio de escaneo el tumor. Al tumor justamente lo escanean por completo para determinar su grado de peligrosidad. Y también van a escanear la cabeza a máximo después de la operación, justamente para chequear, para acotejar que el 100% de este tumor haya sido extraído.